Cristian Chavez celebra su cumpleaños a lo RBD Prepárate para una historia increíble, porque si estás buscando una lección sobre cómo celebrar a lo grande, entonces Cristian Chavez, adorado integrante de RBD, tiene mucho que enseñarte. El pasado sábado, el cantante, actor y bailarín giró en su viaje alrededor del sol y celebró sus 40 años con una extravagancia digna de una reina, o mejor dicho, digna de una Barbie. Nuestro rebelde favorito decidió que el camino hacia los 40 debía estar marcado por nada menos que una fiesta temática de Barbie. La noche brilló con un rosado destellante resonante con las risas y la alegría que acompañaba la celebración. Pero, ¿qué sería de una fiesta temática de Barbie sin los outfits correctos? Los invitados, que incluían amigos, familiares y, por supuesto, a los ex compañeros de la banda de Chavez, se unieron a la celebración con fervor y estilo. Entre los rostros conocidos que se unieron al carro rosado están Maite Perroni y Anaí. Estas divas no dudaron en poner su toque personal al rosa, eligiendo atuendos que no solamente estaban en sintonía con el tema, sino que las hacían resaltar entre la multitud, demostrando una vez más que son verdaderas reinas del estilo. No muy lejos, Dulce María decidió darle un giro a la tendencia predominante, vistiéndose con un conjunto azul lleno de brillos. Sin duda demostró que se puede ser diferente y aún así brillar. Por su parte, Christopher Uckerman decidió sumergirse de cabeza en el rosado, vistiendo un pantalón y una playera que complementaban perfectamente la estética de la fiesta. Antes de la gran revelación de la temática de la fiesta, Anaí, conocida por su gusto por la moda y el estilo, publicó algunas historias en Instagram dando pistas sutiles sobre lo que estaba por venir. Sin embargo, los fans estaban en la oscuridad hasta que Christian finalmente desveló el misterio. Christian Chavez, a través de su cuenta de Instagram, compartió con entusiasmo imágenes de la fiesta. Pudimos verlo disfrutando junto a sus compañeros de RBD. Y no solo es eso, también le dio un toque personal a la temática, posando solo en una caja gigante de muñecas. Pero esto no se detuvo ahí. También regaló momentos a la reunión con Anaí, Dulce María, Maite Perroni y el manager de la banda, Guillermo Rosas. Cada imagen era un recuerdo que sus fans podían guardar y disfrutar, un regalo que Christian daba a todos sus fans. Sin embargo, a medida que las imágenes llenaban las redes sociales, la pregunta inevitable se hizo evidente. ¿Dónde estaba Poncho Herrera? La ausencia del querido actor y cantante dejó un aire de misterio que no pasó desapercibido. Los fans desconcertados hicieron eco de esta inquietud en las redes sociales, preguntando una y otra vez, ¿dónde está Poncho? Como era de esperarse, la celebración no pasó sin una oleada de buenos deseos para el cumpleañero. En menos de una hora de haber compartido las fotos de su celebración, los fans inundaron la sección de comentarios con mensajes de amor y cariño. Se podían leer comentarios como ¡Feliz cumple, baby! ¡Todo lo más bonito! ¡Happy birthday! ¡De corazón, lo mejor! ¡Qué alegría verte bien! ¡Feliz! ¡Qué afortunados somos todos de celebrar tu vida en todos los rincones del planeta!